educando. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que es muy, 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 muy importante que tengamos claro el cuándo se empieza a competir. ¿Podemos con niños pequeños empezar a competir? Por supuesto que sí, claro que sí. Hay fases en los entrenamientos en que habrá un ganador y habrá un perdedor. Y eso no es el deporte, siempre hay uno que gane y otro que pierda. Por lo tanto, es muy, muy, muy importante que enseñemos a competir a nuestros y nuestras deportistas. Perfecto. ¿Réplica, por favor? Bueno, estamos de acuerdo, ¿no? Al final, en usar la competición como herramienta de enseñanza, la tendencia que yo veo del problema es que la competición intoxica esa enseñanza. Se produce un fallo en ese objetivo educativo que se tiene, se confunde el medio con el fin y la competición que, y el resultado, que es el fin, se convierte simplemente en el único objetivo. Y ese proceso educativo en el que está incluida la competición se elimina por completo. Y además se producen, pues como he hablado antes, por ejemplo, quema de etapas. Y tenemos a niñas jugando en división de honor con 18 años que probablemente no se les haya enseñado, por ejemplo, a correr bien y unos índices lesionales de cruzado altamente alarmantes, que son dramáticos, que de paso aprovecho aquí para la necesidad de una base de datos común de todos los crues para prevenir este tipo de lesiones, porque es brutal y que, por culpa de esa camioneta principal de enseñanza, lo tiene que decir. Sí, muy bien. Si entendemos mal el concepto de competición, tenemos un problema. El problema no es de los niños y de las niñas, el problema es nuestro como formadores. Entonces lo que tenemos que hacer es tener muy claro qué quiere decir competir, cómo tenemos que enseñar a competir a nuestros jugadores y en qué etapas tenemos que enseñar a competir a nuestras jugadoras y tener claro que no tenemos que intoxicar la competición, que si eso lo hacemos es que nosotros, como formadores, tenemos un problema y tenemos que educarnos en esto a saber cómo tenemos que enseñar a competir bien a nuestros deportistas. a los niños y 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 a los niños. Perfecto. Bueno, pues vamos a la siguiente votación. Saquen los móviles. Enseñar en rojo, competir en azul. Gracias. 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 Gana enseñar con 38. Competir 31. Muchas gracias. Bueno, vamos a la última handbattle. Por favor, los fighters, Dani, Ariño y Anselmo Ruiz Bartón, sobre la hipótesis de tiempo de juego real o tiempo de juego para él. Vale, os faltan preguntas rápidas para comenzar. La primera es, seguro que este año a vuestro partido como entrenadores, como jugadores o como directivos habéis traído algún día a un conocido, a un amigo, a verlo. Y cuando acaba el partido le preguntáis, ¿qué te ha agradecido? ¿Cómo ha ido? La respuesta casi siempre es muy rápida, una masada, ¿no? Nadie va abajo. ¿Cómo os pegáis? ¿No? Bien. Otra pregunta. Seguro que este año, antes de jugar vuestro partido, en el pabellón había un partido de fútbol salvo, ¿no? Y estamos ya ahí en el túnel a punto de salir, quedan 3.30 y cerrados, chavales. Estamos ya a punto, ¿eh? ¿Sí? Y esos 3.30 se convierten en 10, 15, 20, ya esto no se acaba nunca. ¿Vale? Yo creo que nosotros no somos solo segundo, somos lo primero, ¿sí? Somos un deporte dinámico, somos un deporte rápido, somos un deporte con un intercambio de golpes constante, todo el rato, ¿sí? Con goles, contraataques, transiciones, ahora saque rápido, juego sin portero, poca tregua, poca tregua. Creo que ese es nuestro fuerte, ¿sí? Un juego que no hay interrupciones, ¿vale? No creo que seamos un deporte en el cual la interrupción sea un paradigma demasiado repetido y se crean normas para impedir eso, ¿no? Antes de hace un par de años, entraba la asistencia y no pasaba nada. Ahora entra y te vas fuera. Antes, creo que fue Ramón que me dijo, antes de la norma entraba la asistencia siete u ocho veces por partido. Ahora entra cero coma nueve, ¿sí? Bien, ya no perdemos tiempo, ¿sí? Es un deporte en el cual vamos por feina, ¿vale? Tenemos una cosa que hay que tener en fútbol sala, en básquet, que es la ley de la ventaja, ¿no? La continuidad, ¿vale? El juego dinámico, fluido, ¿sí? Yo creo que si paramos el tiempo nos vamos al fútbol sala, al básquet, al paroncito, al cojo móvil, miro un poquito porque está en tiempo muerto, miro un poquito porque he mirado una falta. ¿Puedo llevar? Buenos días, buenos días. 1971 es el año del escudo sobre el que estoy asentado. El balón humano ha tenido momentos determinantes, momentos claves que han marcado, como los anillos de un árbol, las diferencias que nos han permitido estar aquí. Seguramente si en 1972 no hubiéramos sido de nuevo un deporte olímpico por primera vez del balón humano indoor, no estaríamos ahora aquí hablando. Posiblemente si en el 94 no se hubiera creado una comisión de reglas que hizo del balón humano un deporte más ágil, más rápido, más visible, tanto para los espectadores para la televisión, el impacto seguiría. Hubiera sido mucho. Cuando un coche no funciona normalmente, no es porque todo el aparato, porque todo el motor esté estropeado, sino porque falla una logía, falla un aspecto. No se trata quizás de tener siempre el tiempo parado como se consala con el baloncesto. La propuesta es que si a finales de los años 80 y principios de los años 90 la liga soviética en aquel momento, por ejemplo, Uber Eater o incluso también aquí, se realizaron proyectos experimentales de qué ocurría con el juego parado en determinados momentos, por qué se ha perdido ese dinamismo y vamos al todo o nada. Muchas veces vamos a que la comisión de reglas directamente imponga una norma, como se ha hecho 7 contra 6, aunque es una comisión de estudio previa. Que, por lo tanto, aunque sé que puede haber un efecto bielorrusia con España en Eurovisión y que pueda tener menos votos, que salga como él ahora caigo y caiga aquí abajo, que es lo que os propongo que tengáis en cuenta. Sigue habiendo aspectos de Micaresca, sigue habiendo aspectos que a mí me enamoró de aquel libro de la edición de Deporte 92 que firmó Roberto Tendero, el prólogo de... y que es lo que has transmitido, que es, incluso el reglamento igual humano indica que debe ganar el que más se lo merezca. Y sigue habiendo momentos de Micaresca, sobre todo en finales de partidos, se ha citado a la finales de partidos, sigue habiendo momentos en el cual el portero... Bien, yo creo que para los momentos de Micaresca se creó esta norma, de que cuando entra la asistencia te vas fuera. Y la Micaresca desaparecido, o en gran medida desaparecido, porque ya la gente parece que se lesiona menos. No somos un deporte que finja lesiones. Hay otro tema que creo que es importante a nivel de gestión. Los que pagáis por jugar en los pabellones, por alquilar pistas, si maramos el tiempo en los partidos, nos iremos a un partido de una hora y diez de alumnos infantiles, durará una hora y cuarto. Un partido de señores de una hora y media, igual dura dos horas. Todas estas medias, todos estos cuartos de horas, son dineritos que a final del año, yo creo que los clubes, tal y como estamos en tiempo al humano, sería un problema bastante grande, a nivel de gestión. Y luego, a nivel de decisiones de jugadores, paramos el tiempo, quiere decir, mucho más tiempo real. Cuando acabó el mundial, veníamos de ver vídeos de jugadores profesionales que venían un calendario un poquito más ajustado, ¿no? Yo creo que en ese aspecto... En un continuo, que no es ni negro, ni blanco, ni gris, intento hacer una opostín, es que asumiendo que debe seguir siendo un deporte dinámico, que debe seguir siendo, podemos intentar tener un reto, que es intentar, sobre todo, en los minutos finales, en los cuales suele haber un teorema, que por un gol de ventaja, normalmente es remontable con un minuto, sin convertirnos en el baloncesto del fútbol sala, evitemos la poca picaresca que sigue sintiendo el balonmano, el portero pidiendo que se pida el tiempo y que también ayudemos a los actores arbitrales a que no tenga que depender de ellos la presión para detener o no el tiempo, aunque el reglamento ha abierto la vía para que esto se tenga en cuenta, hay aspectos que pueden ser mejorados así, y es lo que propongo, sabiendo que un solo voto sería un éxito similar al de Soraya en su momento. Vamos, vamos con las votaciones. Tivo opien, rojo real, azul parado. Hay aspectos que mantendremos para losENTADES, ha sacado 20 puntos 48 tiempos de juego real 20 tiempos de juego parado un aplauso por favor bueno, hasta aquí la primera actividad del bucho del handball solo recordaros que tenemos dos espacios este es el espacio de innovación ahí tenemos al fondo el espacio de tecnología al lado muchos de nuestros sponsors con una serie de informaciones muy interesantes posters sobre temas que se han ido investigando en los últimos años entonces aquí tendremos la práctica deportiva en el centro de la experiencia que tendremos como experto y facilitador Antonio Gerona y el espacio de tecnología tenemos un nuevo paradigma de gestión en las federaciones en el cual el facilitador es Ricardo Quemada nada más, muchas gracias espero que hayáis disfrutado que estemos un poquito más despiertos que hayáis disfrutar del balón gracias ¿no? ignored Gracias por ver el video.